hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les guste el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en anterior capítulo ya hemos completado las últimas dos misiones que faltaban que era de decirle a tilisa que él para hablar con tilisa para devolverle el libro a ti rose el libro prestado y y ayudar al comercial con la combinación de su maletín para su nuevo producto la el picante rojo ahora vamos a ver si y el siguiente cruce estelar guau imagino vamos a ver es cuestión de probar la primera vez que lo juego así que no debe haber alguna manera pensaba que esta era una manera pero bueno ahora vamos a probar es cuestión de probar no es cuestión de probar veamos si desde aquí se puede ir hacia arriba o cuál es la cuestión y mira qué sucia está no hay una pieza de estrella al menos lo intentamos y ahora sí si y ahora sí ah ya en lugar creo que pensé que ya había encontrado una manera probemos a ver con Vamos a ir primero Vamos a ir Por el camino a seguir De parte de Merlu Como es la primera vez que juego esta parte Me puedo perder Un montón y puedo darme vueltas En lugar de eso voy a consultar A ver que me tiene Que me dice Con respecto a ello Esta vez es Para buscar Para el camino a seguir Ya sabemos todo el rollo Veo el camino Veo el camino a seguir En la plaza de Villaviciosa Junto a la posada Veo un gran alto cofre Sitúate debajo de él Haz que caiga con el salto de muelle Y ábrelo Al oeste Y listo Gracias Ya veo que era lo que tenía que hacer Y yo aquí perdiendo mi tiempo Pero bueno Solamente quería probar Ahora regresamos A la plaza Donde empezamos el capítulo Y de haberlo sabido Hubiera hecho Eso de primeras Pero bueno Es normal Como es la primera vez Que juego esta parte Y toma Y ahora sí Tenemos El ultramartillo Hola soy Tiana Me alegro de volver a verte Enhorabuena Ya tienes el ultramartillo El poder de ataque De tu martillo Ha aumentado Ahora podrás utilizar Una nueva Una técnica nueva Ahora Vamos a probar Que te parece Se parece al supermartillo Así que no es tan fácil Si mantienes pulsado B Mientras giras Con Ayosic Tu cuerpo Se enrollará Si sueltas B Atacarás Con el ultramartillo El truco consiste En soltar B Después de haberte Enrollado mucho Es casi la misma técnica Que cuando obtuve El ultramartillo Digo El supermartillo Que diga Estupendo Se te da muy bien ¿Otra vez? No Perfecto Ya dominas El ultramartillo Con el ultramartillo Puedes romper bloques De piedra Como este También podrás utilizar El ultramartillo En los combates Lo siento Mario Llegó el momento De la despedida Rescata a la princesa Peach Mucha suerte En tu aventura Ah Pobrecita Se siente muy triste Después de haber De la despedida Bueno Es normal Las despedidas Son muy tristes Y ahora Ya que tenemos El ultramartillo No No es nada Vamos a ver Si tiene algo No 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 hay nada Así que Paso No tengo Todavía no tengo Suficiente Pasa Para El emblema W Para así Disfrazarme Wario O algo Por el estilo Bueno Ya sabemos Todo el rollo De Después de todo Ahí fue El camino Donde nos fuimos A Villa sombría Vamos con Resauru Y a partir De ahora Va What De un solo Golpe A partir de ahora Va a ser nuevo Así que Ir de Conmugo Marina Y listo Vamos Acá Y Comienza El Séptimo Acto Objetivo La luna Uy Es un lugar Donde están Nevando Démonos Prisa Bomburgo Debe estar Más adelante Wow Que lugar Tan frío Bueno Es normal Que me asombre Después de todo Es la primera vez Que voy A esa parte Uy Ups Oye Bueno Igual Al fin y al cabo Que ni quería pelear Bueno Lástima Que se haya puesto En mi camino Al Golpear el árbol Y le Uy Mira todo ese Daño Todo ese daño Uy Bueno Vamos a hacerle Un salto A este A esta nube Azul Uy Mira todo ese Ese señor Daño Que le causé A una nube Eso me asombra Es un puff helado Una nube De nieve Formada En las regiones Frías Punto de corazón Máximo 9 Poder de ataque 4 Poder de defensa 0 Atacan cargando Con su cuerpo Y soplan Una ventisca Encaladora Como esa ventisca Puede congelarnos Deberíamos evitar Que nos alcance No solo eso Si lo tocamos Cuando estén hinchados Del aire Nos harán daño En cambio Son bastante débiles A los ataques de fuego Ya sabes Ups Tengo un plan Probe Bueno Sería tentador Probar Pero bueno Voy a cambiarlo A Viviana Viviana Es la de los ataques De fuego Así que Y Arde Ya tengo una idea Vamos a ver Ah Aquí nos da la recompensa Nos doblan los puntos De estrellas Y listo Y apuesto a que Bueno Casi subimos de nivel Pero bueno No pasa nada Hora de Usar Medallias Bueno Está bien Estoy bien con esas Medallias que tengo Así que no hay problema Igual No me interesan Tener muchos Ataques de fuego Que digamos Nos metimos De lleno Uy Qué Qué sitio Más frío Ups Vaya Face Arden Ahora Vámonos A usar La llamada P A Y Y Derrotamos Estas Nubes De nieve Y no No fue una pérdida de tiempo Porque aumentamos De nivel Algo es algo ¿No creen? Voy a subir Ya tenemos Al máximo Los puntos De medalla Que sí Hombre Que lo sé Yo Busca Corazón Busca Objetos Mucha suerte Más Pes Más puntos De corazón Guía Croatican Vamos a Buscar El Martillo De fuego Sí Ya lo sabía Tenemos Martillo De fuego Para Lo que viene Y Y encima Una tormenta De hielo No me lo esperaba La verdad Para esos niveles No 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 Los veo Necesarios Bueno Debemos Voy a Tener menos combates Posibles Para Así Para No Ocupar Tanto Tiempo Con combates Y toda La pesca Wow Un bloque Ups Y me Me metí Aquí hay pirañas De hielo Voy a dejar Que Comarina Las Describa No No Quiero Irme Sin Describir Nada Si es Algo Nuevo Que Comarina Se Encargue Es Una Piraña Hielo Una Planta Piraña Que Utiliza Ataques Heladores Punto De corazón Máximo 10 Poder Ataques Sin Poder Defensa Cero Hay Que Impedir Que Nos Muerdan Porque Si Lo Hacen Nos De Harán Congelados Como Es De Suponer No Resisten Demasiado Bien A Los Ataques De Fuego Toma Contra Ataque Contra Ataque Contra Ataque No Nos Causa Daño Pero A Cambio Causamos Mucho Daño Ups Se Vio Un Se Decid A Hacerlo Viviana Adelante Espero Que No Te Ups Verdad Que No Se Puede Defender Cuando Está Congelado Ups Cuando Estamos Congelados Nos Quedamos Indefensos Genial Nos Hemos Librado Del Congelamiento Y Vamos A Usar Vamos A Prender Les Fuego Bien Y Ardemos Todas Esas Plantas Que Ardan Y Ahora Vamos A Quemarlas No Hemos Hecho Ningún Combo Acrobático Por El Momento Y Listo Ganamos Estrellas Ups Te Han Dado Un Golpe Ahora Entre Los Dos Vamos A Hacer Arder A Todos Estos Enemigos Toma Y Quemamos Enemigos Toma Y Combo Acrótico Por Si Fuera Poco Y Encima Ganamos Un Montón De Pasta Pero Nada La Pasta No Es Tan Importante Como Para Luchar Por Ello Y Listo Llegamos A Bom Burgo Llegamos A Bom Burgo Donde Será El Gran Cañón Que Nos Llevará A La Luna Preguntemos A Alguien Bueno Como Son Bom Bom Vamos A Ver Si Bombar Bienvenidos A Bom Burgo Oh Tienes Un Bigote Muy Elegante Yo Soy Capaz De Adelinar La Personalidad Según La Forma Del Bigote Veamos Ese Bigote Tan Tupido Que Tienes Indica Que Eres Una Persona Terca Y Ego Esta Me Equivoco Bueno Da Igual No Hace Falta Que Me Des La Razón What Este Es El Pueblo De Los Bom Om No Hay Mucho Que Ver Wow Cerrado Con Llave Hola Viajeros Es La Primera Vez Que Visitais Bom Burgo Como El Gran Cañón Ah No Nada Me Uy No Sienten Frío Estas Tres Viajeras No Te Parece Rara La Nieve Pues Aquí Nieva Durante Todo El Año Lo Que Más Me Gusta Es Contemplar El Brillo De La Nieve A La Puesta Del Sol Pues Bien Somos Las Tres Aventuras A La Que No Hay Nada Uy No Hay Nada Que Esquiar Obviamente Es Una Zona De Nieve He 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 Muñecos Y Peleas Bola De Nieve Ya Me Estoy Hurtando Vamos A Este Sujeto Con Ese Don Juan Cuánto Tiempo Lo Cale Ya La Muñequita De La Posada Me Ha Echado Fuera Por La Por Plasta Mi Torrio Corazón Va A Bueno Y listo Vamos a mirar acá A la posada Bueno, pues sí Vamos a ver cuál es a Todos mis compañeros están en perfectas condiciones Esta es la típica posada donde Podrás refrescar tu cuerpo y tu mente Vamos a descansar por 15 monedas Y usar el El bono de alojamiento Wow, no me lo esperaba para nada Bueno, llegamos a Bomburgo Una ciudad bastante helada ¿Has dormido bien? Si deseas puedes ajustar un plato típico de Bomburgo Ven con cuidado Un plato típico aquí debe ser Ah, no vi los detalles Pero va siendo el momento de dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle clic en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete Sube videos todos los días de acuerdo a horario de mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos a Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!